¿Qué es el Paisaje Humano? Se trata pues de tres producciones de distintas épocas. No obstante, guardan entre sí diferentes tipos de relación, como veremos luego, y además tienen continuidad de desarrollo, que están puestas en secuencia. Por ahora quisiera, se me permitiese considerar a esta obra desde el punto de vista formal. Se trata de tres libros escritos en prosa poética, divididos en capítulos que a su vez se desglosan en parágrafos. Esta segmentación paragráfica, unida al estilo apelativo tan frecuentemente usado y algunos de los temas tratados, ha hecho que algunos críticos ubicaran a la obra dentro del género de la literatura mística. Desde luego no me desagrada tal clasificación, pero creo que los elementos mencionados no son suficientes para ello. El primer criterio usado por la crítica, el de la segmentación paragráfica, el de las sentencias numeradas, es común a numerosas producciones de la literatura mística, y así lo vemos en los versículos bíblicos, o en los suras coránicos, o en los yasnas y fargas de la Vesta, o por último en los upanishads. Pero debemos convenir en que así, como otras producciones del género están apartadas de ese ordenamiento, muchas obras de carácter legal presentan esas características. En efecto, los códigos civiles, penales, de procedimientos, etcétera, están redactados en secciones, títulos, artículos, incisos y así siguientes. Por lo tanto ocurre hoy con producciones que provienen del campo de las matemáticas y de la lógica. O sea, quien consulte los Principia de Russell o el Tractatus de Wittgenstein, convendrá con nosotros en que no se trata precisamente de obras místicas. Examinemos el segundo criterio, el de la función apelativa del discurso formalizado en oraciones imperativas, a diferencia de las declarativas que no pueden ser sometidas a prueba de verdad. Esto ocurre frecuentemente en muchas obras de la literatura religiosa, pero también en otras que no lo son. Por otra parte, las sentencias no están tratadas solamente de modo imperativo, sino que muy frecuentemente se discurre y se da oportunidad al lector para que compare con su propia experiencia la validez de lo que se enuncia. Quiero decir con esto que si elípticamente se está clasificando esta obra como mística, queriendo en realidad decir que se trata de una obra dogmática, los criterios usados para ello no son adecuados. El tercer criterio, el de alguno de los temas tocados, parece establecer vínculos con la religión. En efecto, asuntos como la fe, la meditación, el sentido de la vida, etcétera, han sido tratados por ellas, pero también por pensadores y poetas preocupados por cuestiones fundamentales del ser humano, en tanto éste se encuentra con problemas en su existir cotidiano. También se ha dicho que esta producción es de carácter filosófico, pero cualquiera que se adentre en sus páginas verá que no se parece en nada a un texto de este tipo, y mucho menos a un tratado ordenado con rigor sistemático. El paisaje humano, tercer libro de esta obra, es el que induce con mayor fuerza a ese error de clasificación. En él también se ha visto un escrito sociológico o psicológico, cuando en realidad todo eso ha estado muy lejos de la intención del autor. Lo que no podemos negar es que a lo largo de toda la obra se deslizan apreciaciones que caen dentro del ámbito de esas disciplinas. No podría ser de otra manera cuando se está tratando de presentar situaciones en las que se desenvuelve la vida humana. Así es que decir que algunos temas son tratados con una óptica psicológica, sociológica, filosófica o hasta mística, sería del todo aceptable, y desde ya lo admito, pero clasificar a la obra como específica de cualquiera de las formas mencionadas no parece correcto. En definitiva, me sentiría reconfortado si simplemente se dijera de este trabajo que está realizado sin pensar en encuadres ajustados y que destaca los temas más generales, más amplios, con los que se encuentra una persona a lo largo de su vida. Y si se me exigiera una suerte de definición, diría que se trata de una obra de pensamiento sobre la vida humana tratada en estilo de prosa poética. Terminada esta breve discusión en torno a cuestiones formales, entraremos en materia. El primer libro titulado La mirada interna trata sobre el sentido de la vida. El tópico principal que se estudia es el estado de contradicción y se aclara que el registro que se tiene de la contradicción en la vida es el sufrimiento. Que la superación del sufrimiento mental es posible en la medida en que se oriente la propia vida en acciones no contradictorias y que estas acciones son aquellas que van más allá de lo personal y se dirigen positivamente a otras personas. En resumen, La mirada interna habla de la superación del sufrimiento mental lanzado hacia el mundo social, el mundo de las otras personas, siempre que esa acción sea registrada como no contradictoria. El texto de este libro se hace un tanto oscuro por la gran cantidad de alegorías y símbolos que aparecen en forma de caminos, moradas y paisajes por los que va pasando una persona de acuerdo a la situación que le toca vivir en su vida. Una de las alegorías más importantes es la del árbol, ese viejo árbol de la vida que aparece en la cábala o en las leyendas de creación de los aborígenes maquiritare que profesan el culto yecuana en las selvas amazónicas. Es el árbol del mundo que conecta el cielo y la tierra y que en vuestro Beluspau, islandesa, es el igrasil. Así, en este libro, hay una especie de plano, de mapa de los estados internos en los que se encuentra una persona en un momento dado de su vida. El estado de confusión, de venganza, de desesperanza aparecen alegorizados en las posiciones de caminos y moradas que se recorren en el igrasil de la mirada interna. Pero también están allí las salidas de las situaciones contradictorias, la esperanza, el futuro, la alegría, en suma el estado de unidad o no contradicción. En este libro encontramos también una parte dedicada a los principios de acción válida. Estos son un conjunto de recomendaciones o dichos para recordar ciertas leyes de comportamiento que contribuyen a lograr una vida con unidad y sentido. Al no escapar al estilo alegórico de todo este libro, los principios toman un carácter metafórico del que cito algunos ejemplos. Si para ti están bien, el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución. Recomendaciones de este tipo encontramos, por ejemplo, en el Haubamaul, cuando se dice El hombre con tacto debe saber medir su fuerza. Cuando hay valientes, no se puede contra todos. Los principios son en realidad especies de leyes de comportamiento, pero que no están pensadas como prescripciones de tipo moral o jurídico, sino casi como constantes de fuerzas que actúan en acción o reacción, según sea la ubicación de quien actúa. El segundo libro, El paisaje interno, se continúa en el estilo del precedente, poniendo ya menos énfasis en las alegorías y en los símbolos. La descripción se va externalizando hacia el mundo de los valores culturales y con referencia cada vez más decidida hacia el campo social. En los comienzos de este segundo libro se lee Salta por encima de tu sufrimiento y no crecerá el abismo, sino la vida que hay en ti. No hay pasión, ni idea, ni acto humano que se desentienda del abismo. Por tanto, tratemos lo único que merece ser tratado, el abismo y aquello que lo sobrepasa. Este planteamiento aparentemente dualista pone en evidencia las preocupaciones fundamentales sobre el crecimiento de la vida y la aniquilación de la vida. La aniquilación aparece como tomar una cierta sustancialidad al designarla como abismo. No se trata sino de una licencia poética en la que la sola mención de nihilización del ser o tachadura del ser, como propondría Heidegger, provocaría una fractura de estilo irreparable. No estamos pues hablando de abismo en términos de sustancia, sino de anonadamiento u oscurecimiento de sentido en la vida. Queda en claro que el primer efecto dualista desaparece al comprender el concepto de abismo como no ser, como no vida y no como entidad en sí. Se escogió el concepto de abismo por las implicaciones psicológicas que tiene, ya que suscita registros internos del tipo del vértigo asociados a una contradictoria sensación de atracción y rechazo. Esa atracción de la nada que vence en el suicidio o en la embriagadora furia destructiva y que moviliza al nihilismo de un individuo, de un grupo o de una civilización. Aquí no se está tratando la angustia como en Kierkegaard o la náusea como en Sartre, en el sentido de una pasiva desintegración o como una encrucijada de la elección, sino el vértigo y la atracción de la nada como actividad hacia la destrucción, como una suerte de motor de acontecimientos personales y sociales que disputan con la vida, la preeminencia y el poder. Así pues, si en el ser humano existe la libertad de elegir, entonces es posible modificar aquellas condiciones que se preanuncian catastróficas en su mecánico desarrollo. Si por el contrario, la libertad humana es sólo un mito piadoso, no importa qué decidan los individuos y los pueblos, ya que los acontecimientos habrán de desarrollarse hacia el crecimiento de la vida, simple y mecánicamente, o bien todo ir hacia la catástrofe, hacia la nada, hacia el sin sentido. En este libro se afirma la libertad de la vida humana, libertad entre condiciones, pero libertad al fin. Es más, se dice que su sentido es por esencia libertad y que esta libertad rechaza el absurdo y lo dado, aun cuando lo dado, sea la misma naturaleza. Es esta lucha contra lo dado, contra el dolor y el sufrimiento, contra las adversidades que ha puesto la naturaleza al ser humano, lo que ha permitido el desarrollo de la sociedad y de la civilización. De manera que la vida humana no ha crecido gracias al dolor y al sufrimiento, sino al contrario, se ha pertrechado para vencerlos. La decisión de ampliar la libertad no queda ya limitada al individuo, ya que éste no tiene una naturaleza fija, sino una dinámica histórica y social. Y por esto el individuo debe responsabilizarse y actuar por la sociedad y por todos los seres humanos. Por todo lo anterior, en el capítulo séptimo se dice, nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo, tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Cuando pierdes tu sentido, la tierra se oscurece y el abismo se abre. Y más adelante, te diré cuál es el sentido de tu vida aquí. Humanizar la tierra. ¿Qué es humanizar la tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento. Es aprender sin límite. Es amar la realidad que construyes. No cumplirás con tu misión si no pones tus fuerzas en superar el dolor y el sufrimiento en aquellos que te rodean. Y si logras que ellos a su vez emprendan la tarea de humanizar al mundo, se abrirá su destino hacia una vida nueva. En resumidas cuentas, el paisaje interno trata sobre el sentido de la vida con referencia a la lucha contra el nihilismo en el interior de cada ser humano y en la vida social. Y exhorta a que esta vida se convierta en actividad y militancia al servicio de la humanización del mundo. Como puede comprenderse en este libro, no se habla de soluciones simplemente personales, ya que éstas no existen en un mundo social histórico. Quienes piensan que sus problemas personales pueden ser solucionados con una suerte de introspección o técnica psicológica, cometen un gran error, porque es la acción hacia el mundo y hacia las otras personas, desde luego la acción con sentido, la que permite salir hacia todas las soluciones. Y si se dijera que una técnica psicológica puede tener utilidad, parece responderse en el libro que su beneficio sólo podrá ser medido en la perspectiva de la acción hacia el mundo, en la perspectiva de considerarla una herramienta auxiliar de la acción coherente. Finalmente, este escrito trata el problema del tiempo y lo hace de un modo alegorizado. Es el tiempo el que aparece en su temporalidad real actuando simultáneamente y no como pretende la percepción ingenua o numerosas teorías filosóficas en las que el pasado, el presente y el futuro no tienen estructura, sino que son una sucesión de instantes que fluyen en un infinito hacia atrás y hacia adelante sin tocarse entre sí en cuanto a instantes. En el libro, el tiempo vivencial está presentado como una estructura en la que actúan simultáneamente todo lo que me ha ocurrido en la vida, tanto como lo que en este momento me ocurre y también lo que me va a suceder como posibilidad, como proyecto en plazo más o menos previsible. Si bien ese futuro se me aparece como todavía no, él está determinando mi presente de acuerdo al proyecto que lance desde mi ahora, mi desde este momento. La idea del tiempo como estructura y no como simple sucesión de instantes independientes es una intuición que el ser humano ha tenido desde muy antiguo aunque la haya desarrollado en base a mitos y leyendas. Así leemos en vuestra Edda Mayor en la visión de la Adivina parágrafos 19 y 20 Yo sé que se riega un fresno sagrado el alto y cracil con blanco limo. Venían de allá muy sabias mujeres tres de las aguas que están bajo el árbol. Una, Earth se llamaba la otra, Veranti, su tabla escribía Schultz la tercera Los destinos regían a los seres humanos. Le daban su suerte a los hombres. Así, el pasado, el presente y el futuro no son sucesiones de instantes sino determinantes estructurales de situación. Bien, en el paisaje interno leemos Extraños encuentros estos en los que el anciano sufre por el corto futuro y se refugia en su largo pasado. El hombre sufre por su situación actual buscando abrigo en lo que pasó o habrá de suceder según se lo ajuste por el frente o por detrás. Y el joven sufre porque un corto pasado muerde sus talones impulsando su fuga hacia un largo futuro. Sin embargo, reconozco en el rostro de los tres mi propio rostro y me parece advertir que todo ser humano sea cual fuere su edad puede transitar por esos tiempos y ver en ellos fantasmas que no existen. O es que existe hoy aquella ofensa de mi juventud o existe hoy mi vejez o anida hoy en esta oscuridad mi muerte. Todo sufrimiento se desliza por recuerdo, por imaginación o por aquello que se percibe pero gracias a estas tres vías existe el pensamiento y el afecto y el quehacer humano. Ha de ser entonces que si esas vías son necesarias también son conductos de destrucción si las contamina el sufrimiento. El tercer libro El paisaje humano está dedicado en sus primeros capítulos a esclarecer los significados de paisaje y mirada y a qué se refiere ese paisaje cuestionando la forma de mirar el mundo y de apreciar los valores establecidos. Hay en este trabajo una revisión sobre el significado del propio cuerpo y sobre el cuerpo de los otros sobre la subjetividad y sobre el curioso fenómeno de apropiación de la subjetividad del otro. Consecuentemente se desarrolla un estudio fragmentado en capítulos sobre la intención la intención en la educación en el relato que se hace de la historia en las ideologías en la violencia en la ley en el Estado y en la religión. Este no es un libro como se ha dicho simplemente contestatario porque propone nuevos modelos respecto a cada tema que critica. El paisaje humano trata de fundamentar la acción en el mundo reorientando significados e interpretaciones sobre valores e instituciones que parecían definitivamente aceptados. Con respecto al concepto de paisaje diré que se constituye la pieza fundamental de nuestro sistema de pensamiento como luego se ha visto en otras producciones del tipo de psicología de la imagen y también de discusiones historiológicas. Sin embargo en este libro que estamos comentando la idea de paisaje aparece más modestamente explicada y sin las pretensiones del pensar riguroso. Así pues se dice paisaje externo es lo que percibimos de las cosas paisaje interno es lo que tamizamos de ellas en el sedazo de nuestro mundo interno. Estos paisajes son uno y constituyen nuestra indisoluble visión de la realidad. Nadie mejor que vosotros islandeses para comprender estas ideas. Si bien el ser humano se encuentra siempre en un paisaje no por ello tiene conciencia de tal cosa. Pero cuando el mundo en que uno vive se presenta como el contraste máximo como la contradicción imposible de sostener como el equilibrio inestable por excelencia el paisaje se convierte en un dato vivo de la realidad. Los habitantes de los inmensos desiertos o de las llanuras infinitas tienen en común que su horizonte comunica allí a la distancia la tierra con los cielos en una secuencia en la que al final no se sabe cuál es la tierra y cuál el cielo sólo la continuidad vacía aparece ante los ojos. Pero hay otros lugares donde choca el máximo hielo con el máximo fuego el glacial con el volcán la isla con el mar que lo rodea donde las aguas además furiosamente irrumpen en la tierra impulsadas en el géiser hacia el cielo donde todo es contraste todo es finitud el ojo se dirige a consultar las estrellas inmóviles buscando su descanso y entonces los cielos mismos comienzan a moverse los dioses danzan y cambian de forma y de color en auroras boreales gigantescas y el ojo finito se repliega sobre sí generando sueños de mundos armoniosos sueños eternos sueños que cantan historias de mundos idos en la esperanza del mundo por venir por ello creo que esos lugares son paisajes en los que todo habitante es un poeta que no se reconoce a sí mismo como tal en donde todo habitante es un viajero que lleva su visión a otros lugares así las cosas en otra medida y con otra conformación todo ser humano tiene algo de islandés porque su paisaje original siempre se impone a su visión perceptual porque todos nosotros vemos no solamente lo que está ahí delante sino que nuestras comparaciones y aún el descubrimiento de lo nuevo lo hacemos desde lo que ya antes hemos conocido de este modo soñamos al ver las cosas y las tomamos luego como si ellas fueran la misma realidad pero el concepto tiene más amplitud aún ya que el paisaje no es solamente lo natural que aparece ante los ojos sino sobre todo lo humano lo social por cierto que cada persona interpreta a las otras desde su propia biografía y pone en lo ajeno más de lo que percibe de acuerdo a esto nunca vemos de la realidad del otro lo que el otro es en sí sino que tenemos del otro un esquema una interpretación surgida de nuestro paisaje interno el paisaje interno se superpone al externo que no solamente es natural sino social y humano claramente ocurre que la sociedad cambia y que las generaciones se suceden y entonces cuando a una generación le toca actuar lo hace tratando de imponer valores e interpretaciones formados en otra época las cosas van bien relativamente en momentos históricos estables pero en momentos como el actual de gran dinámica la distancia generacional se acentúa al tiempo que el mundo cambia bajo nuestros pies ¿a dónde irá nuestra mirada? ¿qué debemos aprender a ver? no es extraño que en estos días se popularice la idea de dirigirnos a una nueva forma de pensar hoy hay que pensar rápido porque todo va más rápido y lo que creíamos hasta ayer como si fuera una realidad inmutable hoy ya no es más así pues no podemos pensar ya más desde nuestro paisaje si este no se dinamiza y universaliza si no se hace válido para todos los seres humanos hemos de comprender que los conceptos de paisaje y de mirada pueden servirnos para avanzar a esa anunciada nueva forma de pensar que está exigiendo este proceso de mundialización creciente y acelerado volviendo al tercer libro al paisaje humano diremos que los temas de las instituciones la ley y el estado se hacen relevantes y que en la formación del paisaje humano la educación recibida las ideologías vigentes y la concepción del momento histórico en que se vive son factores dignos de ser tenidos en cuenta de todo ello se habla en este tercer libro no simplemente para criticar sus aspectos dañinos sino sobre todo para proponer una forma especial de observarlos para ayudar a la mirada a buscar otros objetos para aprender a ver de un modo nuevo concluyendo con estos comentarios agregaré que los tres libros que forman el cuerpo de humanizar la tierra son tres momentos puestos en secuencia que van desde la interioridad más profunda desde el mundo de los sueños y los símbolos hacia los paisajes externos y humanos se trata de un recorrido de un deslizamiento del punto de vista que comenzando en lo más íntimo y personal concluye en apertura al mundo interpersonal social e histórico nada más muchas gracias 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 gracias